Necesitábamos 10 votos, desgraciadamente nos hemos quedado 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser. Le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica. Gracias por ver el video.